5 trucos para realzar tus glúteos al instante, foto, unsplash sin importar que tan bien conoces tu cuerpo, es muy probable que el cirujano plástico Matthew Zulman de Nueva York, sepa más que tú. A lo largo de su carrera ha examinado más de 50.000 traseros de 35 países. Este doctor dice que la forma de tus pompas está determinada por la ubicación de tu pelvis y los huesos de la cadera, la cantidad de grasa que tienes y su distribución, el tamaño de los músculos debajo de los glúteos y la forma en que estos se adhieren a los huesos de los muslos. Foto, unsplash según el especialista, hay 5 categorías de traseros femeninos, la cuadrada, la redondeada, en forma de V, en forma de A y, en forma de corazón invertido. Sin importar cuál sea la tuya, puedes aumentar al tamaño de tus glúteos con ejercicio y con una buena alimentación, pero si antes de decidirte a tener una rutina quieres intentarlo con otros trucos, estos te ayudarán. 3. Para que tus pompis se vean con más volumen opta por vestir con prendas ajustadas a tu cintura. 4. Entre más pequeña se vea tu cintura, más grandes se verán tus glúteos. 4. Si quieres que tus glúteos luzcan más grandes, entonces luce más la forma de tus piernas, esto lo puedes lograr con una falda holgada y corta, o con una ajustada. 5. Los vestidos o yeans con telas elásticas te ayudan a marcar mejor tus curvas y a levantar tus glúteos cuando los acomodes. 5. Ride... 6. Ride... 6. Ride... 5. Ride... 6. Ride...